Soy rosarino, soy judío, soy periodista, soy productor, soy padre, soy canalla, soy hincha de Central, que es mi patria también. Y tuve la posibilidad de escribir en Buenos Aires. Nunca me fui creyendo que no volvía, pero no volví. Y quiero mucho el lugar donde vivo y agradezco un montón. Y yo vivo en el exilio. No es mi ciudad. No es mi ciudad. Yo vivo en el exilio. Es así. Las razones por las cuales persiste en el exilio deben ser muy diversas. No entiendo cómo no volví. No lo sé. Bueno, gracias por recibirme. Soy Gerardo Rosín. Soy más de los que preguntan que de los que responden. De modo tal que, pensando en cómo contarles quién soy, me di cuenta que muchos de los datos que lleno en una ficha de avión, en mi caso son constitutivos, estructurales, como si fueran la patria. Por ejemplo, hay gente que nace en un lugar y el tipo, bueno, o la señora. Es de ese lugar entre tantas otras cosas que es. No es mi caso. O sea, yo soy rosarino, soy judío, soy de central y soy periodista y productor y soy padre mucho. Y no tengo, salgo a comer rico, no tengo muchas otras. Sí, me gusta la música, pero soy eso. Y soy eso un montón. O sea, soy muy el lugar donde nací. Viste que hay gente que tiene una relación más distante, quizás hasta más piola. Porque uno debiera poder nombrar el lugar de donde viene como un dato. No es mi caso para nada. Estoy peleando el récord con Fernando Bravo, con Andino, para ver quién es el que más ha llorado al aire. Y venga, una velocidad. Ahora los tengo cerca y tiene que ver también con que me cuesta mucho conectar con todas esas zonas como si fuera de afuera. Nací en el Hospital Británico de Rosario, a pocas cuadras de donde me cribé, donde pasé la infancia. Es un edificio que queda en 9 de julio de 1669, el macrocentro de Proía Divina Rosario. Departamento clase media muy justita. Muy justita. Que no es clase baja. Y que no es clase media tranquilo. Colegio estatal. Soy hijo de la educación pública. Soy hijo de padres separados. Creo que descubrí que era productor de televisión cuando logré un efecto con el hecho de ser hijo de padres separados. ¿Por qué no estudió Rosario? Sí, no. Por su hijo de padres separados. Medio de los conmoví, Isafé. Soy, además del Mariano Moreno. O sea, cada cosa que nombro, soy un montón. No fui al colegio Mariano Moreno. Soy del Mariano Moreno. Y aquel grupo de mi primaria, hoy es mi familia todavía. O sea, es como, no es que me quede en el tiempo. Voy con eso a todos lados y además no me pesa. Me encanta. Al revés, me ubica. Si tengo mucho trabajo, bueno, en pandemia ha sido toda una desgracia, qué decir. Pero no me pierdo el encuentro con los chicos de la primaria. Me ubica, me pone en un lugar que me gusta. Soy yo. Me crié en el macrocentro de Rosario. Me he criado de una madre muy, muy trabajadora. Mi papá también fue un padre presente. Pero yo me crié muy, muy en tiempo y muy, muy pegado a mi vieja. Y participaba más de ese mundo, no porque mi padre nos hiciera cargo, que del mundo de mi papá. O sea, era como de esa clase social más pegada a mi vieja. Le vi a mi vieja trabajar de guardias en inmobiliarias, agencias de publicidad redactando avisos, llevando avisos al diario La Capital. La vi hacer tortas, la vi en la heladería. La vi al frente de una empresa familiar. La vi hacer guita, al frente de una empresa familiar. La vi empresaria. La vi laboralmente de muchas maneras. La vi siempre muy orgullosa de sus padres, que fueron, a su vez como ustedes se imaginan, mis abuelos. Hay un mito familiar según el cual mi abuelo, el padre de mi mamá, tenía mucho dinero y vivía como tantos otros judíos. Ah, porque por ahí no se dieron cuenta, soy judío. Este, lo digo muy orgullosamente. Soy judío, porque soy judío como soy un rosalino. Todos los días soy judío. Algunos son más, menos. Todos los días soy judío. El mito sobre el que se construye la cultura familiar, que tiene mucho de verdad, es que mi abuelo había hecho mucho dinero con el ganado. Y que una vez que exportaron vacas a Chile, una tormenta de nieve mató a las vacas. Y mi abuelo, según el mito familiar, que a mí me lo han hecho estudiar, nada, dos o tres veces por día, a modo de leyendo oral, mi abuelo puso en una fila a la gente a la que le debía guita. Y le pagó a todos. No así su socio. El mito familiar se pone un poco más divertido cuando el socio, que siguió siendo muy rico, iba a comer regularmente al mismo lugar al que íbamos nosotros mensualmente con mi abuelo. Con lo cual, el peso que tenía la honestidad como valor en mi familia era necesario, pero por eso le digo, cada cosa que nombro es con carga. Familia honesta, no, familia honesta no. Familia honesta, que mandó la vaca, que se le murieron las vacas, que hizo la fila, que pagaron todo, que fueron a comer y lo miraban de que robó todo. O sea, todo es con esa carga que yo, sin que nadie se ofenda, si tuviera que calificarla de una sola vez, diría, judía. Muy sofrido, pero muy orgulloso, pero muy honesto, todo. De todo eso salió alguien que le gusta la comida hasta el día de hoy y alguien increíblemente lector. Yo creo que enganché que en los libros y en las revistas encontré un mundo en el que me sentía, podía decir, contenido. La verdad es que me sentía feliz. Yo era feliz. Mi abuelo llegaba a vender muebles de Iván Lito por Coronda y por Rafaela. Y se anunciaba, yo vivía, yo fui aprendiendo modales, educación en mi casa, todo. Pero algunos rasgos de clase los aprendí de grande. Por ejemplo, yo no sabía que había pisos. O sea, así, con mi hija peguita, así, pero nosotros, no sé, en el pasillo donde yo me crié, el pasillo de un edificio, A, B, C, D, E, F, no sé cuántos había. Y en ese pasillo larguísimo se escuchaba el silbido de mi abuelo, que podría repetir ahora mismo, aunque nunca lo hice desde hace 40 años. Y el silbido anunciaba que el tipo venía y yo no sabía si venía, con frutillas o con libros. Las dos cosas me calzaban bien. Frutillas de Coronda, que eran realmente algo muy preciado, lo siguen siendo, o libros. Esperaba libros. Ahí es donde me doy cuenta que con lo que me ha gustado comer toda la vida, si con nueve años, ante la opción, viene con frutillas, viene con libros, yo esperaba libros, se ve que me gustaba leer locamente. Y leí muchísimo. Y las maestras decían que yo escribiría. Y para mí era como de... No se me ocurre un premio mayor. Hacía reír a mis compañeras y a mis compañeros. Buscaba la gracia todo el tiempo. Por eso le digo que ahí está todo. Le buscaba la gracia. No debo haber tenido una tiza en mi vida. Pero la gracia, el chiste, el tono, el buscar, estar pendiente, a ver si viste gente que quiero y que además la poca gente podría afirmar acá que me quiere. Viste, todo el mundo dice que te quiere o no, pero hay gente que vos sabés que te quiere. Mis compañeros de la primaria me quieren. Tengo recuerdos importantes sobre esa época. Yo estaba muy politizado. El tiempo me... No, no politizado los doce, pero muy informado. Y el tiempo me trajo a una situación más consciente, a algunas situaciones familiares que explican. Ahora vos me preguntás, ¿te acordás en efecto que tu tía abuela, la prima más querida de tu mamá, estuvo secuestrada? ¿Vos recordás haber escuchado de chico que la torturaron por caso? No recuerdo. No tengo ese registro. Una vez sí sé que zafé de pedo siendo pendejo. Lo sé. Vinieron los milicos, golpearon la puerta. Yo estaba solo en mi casa. Algunos dirán, ¿cómo? Tan buena madre. Era así. Mi vieja se iba a trabajar, yo almorzaba solo. Había una dinámica por la cual yo estaba una hora solo. Ahí viene mi pasión por la tele también, ¿no? Nunca estaba solo. Estaba con la tele. Y con ese mundo. Lo hago corta. Un accidente. Vinieron bestialmente y querían ir a otro piso. Eso es toda la anécdota. Pero yo estaba solo. Lo que generó en mi mamá esta noticia que llegó, los vecinos le contaron, las vecinas le contaron. Todo eso está en la memoria. Está en algún lugar impregnado. Lo sé de grande. No lo sé de chico. De grande. Ah, claro, qué boludo. O de grande. Pero cuando entro al superior de comercio, en la secundaria, que es un colegio de origen universitario, en primer año, en primer año, junto a dos compañeros, hacemos la primera lista de desaparecidos del colegio al que íbamos, el superior de comercio. Implicaba ir a un kiosco donde había un tipo que había sido preso político y te contaba quién había sido su compañera. O sea, la construíamos de puño y letra para que nos ubiquemos. Esa lista se aportó a la comisión que luego escribió el Nunca Más, pero es anterior al Nunca Más. Trece años. Y de canuto. Porque yo creo que si mi mamá se enteraba, después de la historia que ella misma había vivido, un poco por lo que conté, y otras cosas, porque las habíamos vivido todos, no sé cómo, pero lo cierto es que ahí estábamos nosotros. Es muy raro antes cumplir trece años y haber hecho esa investigación. Me acompañó siempre un don que valoro mucho y que digo sin ninguna modestia, soy buenísimo aprendiendo. Buenísimo aprendiendo. Soy una esponja, o sea, es tremendo. Me salvaron la vida catorce mil veces. Y cuando yo digo salvar la vida es me regalaron una vida, que es como salvarte una que tenías que no valía, digo, aparece un profesor que cayó suplente, quinto año. Ese tipo, a mí, por ejemplo, me salvó la vida. Me dio otra cosa de leer. Lo voy a nombrar. Lo nombro poco. Rubén Viseli. ¿Sabés qué? Me metió en un mundo. Me dio de leer esa él. Y yo te digo la verdad. Así como te conté, leía buen y leía cómics. Yo leía malo. Leía feo. Leía... me dio de leer. Me dio de leer. Tan bueno que nunca más leí igual ni escribí igual. Después en la televisión aprendí de mucha gente. De mucha gente. Yo aprendí mucho de Gustavo Yankelevich siendo un poco más grande mirando. Es muy impresionante ver alguien que sabe tanto de algo. Aprendí mucho de... Bueno, a Nicolás respeto, ¿no? Desde mi perspectiva. El uno. Nunca vi producir a alguien así. O sea, es de una mente que... Yo lo miro de afuera, ¿no? Pero me doy cuenta que es un genio. Ahí aprendí mucho. Aprendí mucho. Me da un poco de cosa decirlo acá. Yo aprendí mucho de Daniel Adal. Muchísimo. Fui muy malcriado también ahí. Muy malcriado. Pero aprendí a no pensar de una sola manera las cosas. Aprendí... Aprendí muchísimo. Y también de periodismo. Pero aprendí muchísimo porque... Porque me gusta aprender. Porque tuve la suerte de estar en lugares donde se tomaron decisiones muy importantes. Muy importantes. Y entendí la lógica con la que lo hicieron. Y eso es incalculable. Entonces lo vi... Haciendo que le vi tomar decisiones, lo vi a respeto tomar decisiones, lo vi a dar tomar decisiones en momentos muy, muy, muy tensos. Y... Creo que aprendí. No digo juego con eso mano a mano, pero me llevé algo tras cuenta. Y así voy. Y fui aprendiendo de las distintas relaciones que tuve y aprendo hoy de mi pareja. Y... Y si voy un poco vivo creo que me ayudaron mucho los chicos. Y bueno, mi nena y mi nene, ¿no? Osvaldo Bazán, el periodista. Cuando arrancaron las FM en Rosario, Osvaldo tenía el monopolio de los textos de publicidad. En el aire, Radio Cadorna. Él escribía. Y a mi mejor amigo, Juan Pablo Mascali, a mí, nos enseñó ese curro. Con lo cual, mi primera guita ganada fue una circunstancia que no viene al caso porque mi papá es bioquímico y, bueno, le gustaba que yo labure en las vacaciones. O sea que, cuando digo mi primera guita ganada fue haciendo texto de publicidad porque me enseñó Bazán, hablo de la parte glamorosa. Mi primer trabajo fue recibir las muestras en el laboratorio de mi papá durante varias vacaciones. No es lo más glamoroso que me ha tocado vivir. Ves venir el frasquito envuelto en papel de diario y decís, uy, señora, cerró mal. Ves, no viene al caso. Pero, bueno, volviendo a lo que luego fue mi profesión, aprendí a escribir textos ahí y fui bendecido en mis términos no religiosos por el talento, el cariño, el amor, la amistad y la mirada de Fontana Rosa. Tuve mucha suerte porque la primera nota que a mí me publican en el subvento de Rosario de Página 12, la escribí yo, sí, la pensé yo, sí. ¿Estaba bien escrita? Parece que sí. Ahora, vos caés al diario porque Fontana Rosa te manda y dice que está buena. Llegás con tus 18 años, perdón. Yo sé que te dijeron así que la nota. Y, bueno, no podría sintetizar lo que aprendí mirando ahí también. Yo tuve esa suerte. Yo salí por televisión al aire a los 30 años por primera vez. En una circunstancia personal muy, muy, muy agrumada. Yo salí al aire por primera vez a menos de seis meses de haberme quedado sordo en un oído, que es algo para nada grave, pero muy perturbador, muy perturbador y con más de 20 kilos, bastante más, casi 30 kilos encima de lo que yo había pesado toda mi vida, producto del tratamiento con corticoides que hice a partir de la pérdida de este oído y con la intención de no perder el otro. Cosa que se logró. Es decir, ese plan valió la pena. pero en mi situación personal, salir al aire en esas circunstancias me generaba, tenía muchos otros problemas antes de pensar que iba a ser yo al aire sabiendo que podía hacerlo. la mejor manera de explicarlo es la realeza de la escenografía. Sábado Bus era un programa que tenía una mesa con forma de U, de las que luego vimos dos millones, pero la 1 la hizo respeto. Entonces ver a la persona que acompaña al conductor o a la conductora, pensemos por un momento en una U y yo no estaba al lado secundando, yo estaba en un extremo de la U, es decir, si yo estaba acá el conductor estaba allá y todos acá en U porque era el lugar desde el cual yo podía escuchar. Hoy soy más cachero, llevo 20 años sordo, pero todo era cómo resolver que yo estuviera en un lugar donde yo tenía mis propios temas y después mis propios prejuicios. Para mucha gente y entiendo que hoy se ve con esa perspectiva salir por televisión en el programa en más rating de la televisión argentina, es una oportunidad extraordinaria, es medio obvio, pero si vos hace 12 años que estás trabajando profesionalmente en la gráfica y ya trabajaste en dos diarios, en una revista y tenés tu firma, que es algo que a lo mejor hoy es difícil de entender. Yo filmo desde los 20 años. Yo contaba cómo inauguraban las sesiones del Consejo Municipal de Rosario, yo firmaba que significaba que estaba contándolo desde mi perspectiva, que lo que escribía tenía algún estilo. O sea, lo que para mí era importante, cuando yo debuto al aire, yo voy a agarrar, primero agarro ese laburo, primero por muchos motivos, pero el primero que cerró el diario donde trabajaba, si Perfil no hubiera cerrado, muy probablemente, yo hasta los 30 trabajaba en gráfica y de productor de tele, me gustan las dos cosas, soy tan productor como periodista literalmente, iba uno y iba el otro. Ahora, yo era editor de un diario, no se me ocurre que con lo que para mí significaba haber llegado a ser editor de un diario que me encantaba como es el primer perfil, ninguna propuesta ni de ira que yo me hubiera agarrado ahí, me hubiera quedado. O sea, también, uno es sus circunstancias, es decir, entiendo que de la fuerza cómo viviste esa primera oportunidad, primero con agradecimiento a Nico para siempre y a Pablo Codevila para siempre y chau, o sea, y los adoro. Dicho esto, para el que yo era dos años antes, entre ser editor en un diario nuevo, que realmente es un diario precioso, y estar haciendo la pregunta animal a la que hoy le agradezco todo y la disfruto, sentado ahí en un set de televisión que a mí me gustaba producir, yo no sé si para mí era guau, mirá lo que logré. Con el tiempo le di el valor que tuvo y por quinta vez puedo agradecer a todos todas las veces que haga falta porque lo siento. Yo no lo vivía así. Yo era un tipo que de muy joven había logrado ser editor de un diario, estaba en el lugar que siempre soñé estar. Yo cuando entré en blanco, que es una categoría por eso digo, yo aprendí rasgos de clase con el tiempo, tampoco es que los manejo de taco, pero los entiendo, los puedo codificar. La expresión entrar en blanco cuenta toda una historia. Entrar en blanco quiere decir que para mí tener un recibo de sueldo era importante. Estabilidad laboral era casi el absurdo estar en blanco. Eso explica quién soy yo. Yo estaba en blanco en un diario de los 19. Me tenías que matar, pero ¿sabés lo que era? La alegría que era para mí en un diario sorprendente de Rosario de Página 12. Distintas circunstancias y haberme cruzado en la vida con Robles Becerra que es uno de los tipos que más admiro del mundo y ver la chance de laburarse fueron las ganas de aprender que me movieron. Y te digo que mirá cómo será que trabajé cuatro años. Fui a laburar con Becerra al 13 y me volví a mi diario y tenía chance de laburar. Entonces es interesante y si algo se uno puede transmitir es cada momento tiene sus cosas y los prejuicios sobre el resto de los trabajos son malos. ¿Viste? Yo hubiera tenido yo como editor seguramente iba cargado de prejuicios sobre el laburo de la tele mucho menos que mis colegas editores mucho menos que mis periodistas yo amaba la televisión y después del otro lado también tenía los míos entonces me parece que hay que ir al laburo con pasión con ganas de aprender y con menos prejuicios ni esto es tan genial ni lo otro es tan malo vos haces bien lo tuyo vos hacelo bien tu nota está bien escrita y después bueno la vida ¿no? Hoy conduzco un programa que se llama La Peña de Morfi que es uno de los referentes de los programas musicales del continente me da la sensación que eso que estoy haciendo y que tiene un peso hace 10 años es imposible de pensar que yo lo hiciera yo no venía para programar música pero hice uno de libros y me gustó entonces después hicimos uno con comida y se llamó Morfi y los viernes son un fogón y aprendí que en esa mezcla de los artículos no se usaba la música en vivo en la tele en general era todo grabado aprendí que ahí estaba pasando algo pero no es que yo fui y dije acá vamos a juntar músicos voy atento sí obvio propuse hacer un fogón no era común hacer fogón en el programa de la mañana en Telefe y ese fogón salió la peña y casi todo podría explicarse medio así tengo como cierta habilidad para ponderar mucho los géneros disfruto de los géneros en cine del género disfruto de los géneros y como productor también el género de entrevista me di cuenta que no que no estaban trabajando tenía a mi favor una marca que era la pregunta animal que estaba instalada porque la usamos durante tres años en el programa más visto de la T de ese momento y tenía ganas de hacer entrevistas Daniel Adal confió lo hice en Canal 9 y tuve mi primer programa no lo busqué no sé o sea che hagamos unas entrevistas tenía la marca se llamaba la pregunta animal hacía preguntas probablemente si en sábado bus yo hubiera presentado gauchos como hago hoy y gauchas por televisión mi primer problema hubiera sido la peña de morfio a lo mejor o sea voy con la herramienta que tengo yo tenía esa marca la pregunta animal ¿qué se hace con esto? cocina o entrevista? me parece que entrevista vamos a entrevista con mucha seguridad pero no con la seguridad de la que hablan en la mayoría de las charlas aspiracionales que inspiran y todos esos verbos que se usan ahora y que se usan en los en los bares que te cobran cargo de café feo inspiración con otra seguridad la seguridad de que hay que laburar nunca fui con la seguridad de decir bueno ahora sí una entrevista jamás y eso es lo que creo después de aprender lo que mejor hago sé que tengo que estudiar yo sé que si estudio entonces mejor o peor pero siempre sé que lo tengo que estudiar entonces así voy nunca fue tan premeditado nunca hay mis sueños hacer un programa de entrevista mis sueños hacer un programa de música mi sueño es trabajar lo que me gusta ponerle pasión y tratar de que salga bien ese es el sueño el tipo me ha hecho más productor que periodista porque como yo digo mirá no es por no creer el periodismo sino que creo que por lo contrario le hice un favor no solo corriéndome pero pero porque yo tengo para mí una frase que se la digo a mis compañeras y a mis compañeros del equipo chico yo puedo hacer mal los programas de televisión pero no quiero yo me banco a hacer mal los programas de televisión los hago de hecho mil veces no hago mal periodismo no me banco a hacer mal periodismo y el periodismo operado subvencionado hijo de la pauta no lo sé no lo sé hacer bien yo no lo sé hacer entiendo que hay gente que lo hace con mucha honestidad intelectual no es que todos sean al contrario valoro a los que aprendieron a moverse en estas reglas que hoy son las que marcan el periodismo pero yo no lo sé hacer entonces me fui siempre fui productor pero además me fui enamorando de la idea de no soy más periodista sos periodista no soy periodista porque con la lapicera por la luda tengo una libreta acá o sea yo soy con la lapicera pero también se puede cambiar yo creo que también se puede cambiar y puedo decir que soy muchas otras cosas antes que periodista y nunca creí que iba a poder decir esto delante de nadie es la primera que lo hago y me encuentro bien ahí no soy periodista soy periodista sé ejercer el periodismo podría laburar de eso no soy no tengo no tengo ganas de una primicia no me interesa me interesa pensarla tengo más ganas de buscar una canción que cuente este momento con lógica de periodista que de contar primero algo que supongo que debe tener que ver con lo que era lo lindo del laburo al comienzo de la charla estuviste hablando sobre dos partes de tu identidad muy orgullosamente estuviste hablando de eso que sos rosarino y judío y a mí me gustaría saber si vos pensás que estas dos partes tan constitutivas de tu identidad tuvieron parte o afectaron la forma en la que vos trabajás escribís producís conducís si formaron parte no son la estructura eres de ahí igual me quedé con culpas desde el principio porque soy rosarino soy judío soy periodista soy productor soy padre soy canalla soy hincha de central que es mi patria también y viene a cuento porque para mí irme a vivir a un lugar lejos de la cancha a mí de chico no me llegaban a la cancha yo era el de los libros no era el de arte de grande de 7, 18 empecé a ir por mí mismo encontré una pasión viste irme de todo eso tiene razones personales razones laborales los medios en el interior generan muy poco laburo y tuve la posibilidad de escribir en en Buenos Aires nunca me fui creciendo que no volvía pero no volví y y amo esta ciudad la amo y soy agradecido y mi hija y mi hijo nacieron en Buenos Aires y soy muy respetuoso y quiero mucho el lugar donde vivo y agradezco un montón y yo vivo en el exilio no es mi ciudad no es mi ciudad agradecido mi novia es de acá mis hijos son de acá yo laburo acá me gano la plata acá soy agradecido soy un tipo de trabajo valoro el laburo yo vivo en el exilio es así las razones por las cuales persiste en el exilio deben ser muy diversas no entiendo como no volví no lo sé aplausos aplausos Gracias.